Porque estamos hablando de unictus, pero hay muchos estadios de unictus. ¿Cómo se quedó tu cuerpo y cómo se quedó tu mente? Y la lucha, me imagino, por recuperarte. Pues sí, la verdad es que sufrí muchas secuelas. Yo tuve pérdida de memoria, tanto de corto como de largo plazo. También perdí parte del oído izquierdo y tenía problemas de tartamudez. Además, no sentía la pierna izquierda desde la cadera hasta la rodilla. Y tuve que volver a aprender a andar, y a hablar, y a leer, y a escribir. La verdad es que fue empezar de cero, casi. ¿Cuánto tiempo te costó volver a recuperarte? Bueno, hubo cosas distintas que fui recuperando en distintos momentos. Aprendí a andar y a hablar en los primeros seis meses porque conocí a un médico maravilloso que descubrió cuáles eran las secuelas exactas que tenía y me administraron la medicación adecuada. Pero no recuperé la sensación de la pierna izquierda hasta más de un año después. Y el oído lo tengo casi recuperado, aunque me queda algún problemilla. Y bueno, tenía un lado de la cara caído y tuve que hacer bastante botox y cosas por el estilo para que se me volviese a colocar en su sitio. La verdad es que es un proceso muy largo y vas mejorando por fases y depende mucho también del esfuerzo que le pongas. El grado de recuperación que consigues depende muchísimo del esfuerzo. Yo soy una persona muy disciplinada, muy trabajadora, y por eso conseguí recuperar muy bien al final. Pero es verdad que hay que decir que incluso hoy en día sigo trabajando para recuperar algunas cosas. Y hoy he estado en el gimnasio y me he dado cuenta de que seguía esforzándome para recuperar una cierta debilidad que tengo en el lado izquierdo del cuerpo, en la cadera izquierda, y todavía tengo una cierta debilidad aquí en el hombro izquierdo. Y bueno, siempre hay cosas que quizás la gente no nota y les parece que estoy al 100%, pero es que entreno muchísimo y por eso noto que hay cosas de mi cuerpo que no están al 100% equilibradas. Y bueno, pues sigo esforzándome para estar en ese 100%. Pero estás en la lucha. Me gustaría que hiciésemos algo útil. Este programa lo ven millones de personas en todo el mundo. ¿Qué le dirías, después de lo que nos acabas de contar, que estoy todavía encajándolo poco a poco, porque pensaba que había sido un ictus serio, pero no tanto, ¿qué le dirías a los pacientes que han sufrido un ictus y que ahora mismo están deprimidos y pensando que no se van a recuperar? ¿Qué le dirías tú? Hombre, yo la verdad es que fue más que un ictus porque se produjo una rotura completa de mi arteria cerebral izquierda y tuve una hemorragia durante nueve días. Y por lo tanto, lo que le diría a la gente es que tengan la enfermedad que tengan, ya sea un cáncer, un ataque al corazón, un ictus, o un divorcio, o se queden sin trabajo, o como la mayoría de la gente estén luchando por el COVID, por el paro, por los confinamientos. Todos estamos pasando por diversas crisis juntos y todo eso te ayuda a descubrir cuál es la esencia de tu personalidad. Y por eso yo creo que el 2020 realmente ha sido un año de mucha claridad también. Y por lo tanto tengo la sensación de que ahora estamos todos compartiendo una experiencia común porque el trauma es igual para todos, te pase lo que te pase. En tu cara me suena salen caras muy conocidas haciendo voces muy famosas, pero en tu cara me suena al revés son caras desconocidas, pero que son las voces de personajes muy famosos, es decir, son los actores de doblaje que han puesto voz a nuestros personajes favoritos de la tele y el cine. Bien, el mecanismo es muy sencillo, va a salir una persona, va a decir solamente buenas noches, nada más, y solo con eso tendréis que saber a qué personaje le pone la voz. Vale, vamos con nuestro primer actor de doblaje que se llama Luis Porcar. ¿Qué tal, Luis Porcar? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Vale, ya está, ya no puedo hablar. Ay, ay. Ya no puedo hablar más. A ver, puede ser. ¿Quién puede ser? Hay opciones, hay opciones. ¿Qué? Puede ser. Vale, 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 bien. Puede ser A, la voz de MacGyver. Uh, mítico. Puede ser B, la voz del Doctor House. O C, la voz del Príncipe de Belén. Ostras. ¿Tenemos que decirlo ya o puede volver a eso? Puede decir otra vez. Buenas noches puede decirlo, que yo creo que ahora es muy definitivo. ¿Puede decir buenas noches? Buenas noches. Uf. Oh, no. Uf. ¿Lo tienes claro, Javi, o no? Yo creo que es el de... No, me la voy a jugar. ¿Tú Paz? ¿Tú qué opinas? ¿Lo sabes? Ah, pero tenemos que poner de acuerdo. Bueno, bueno. Hacéis equipo. O decimos cada uno uno, y así tenemos más oportunidades. No trampéis, no trampéis. A ver, tú qué piensas. No lo tengo muy claro, se me ha ido House. Yo creo que House también. Sí, yo he sentido así como un flush. ¿Estáis los dos de acuerdo, entonces? ¿Seguro? Bueno. Pues esto es... ¡Correcto! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Luis, ¿nos puedes hacer una demostración de la voz del Doctor House, por favor? Señor Motos, tras analizar exhaustivamente su expediente, tengo un diagnóstico claro. Padece usted cueltitis aguda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué buenas! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Has estado en la primera! Muy bien, muy bien. Un punto de vista. Estamos con nuestra segunda actriz de doblaje que se llama María Blanco. Buenas noches. ¡Ay! Hasta aquí por la león. ¡Ay, pero esta me suena mucho! ¡Ay, ay, ay! ¿Has tenido un buen día? Sí. ¡Ah, a ver! ¡Bien! Muy bien, María, muy bien. No les des pistas. Hombre, pero un poco, un poco para... A ver, no, damos las opciones y os dejamos hablar un poquito conmigo. Vale, vale. Vale. Os damos pistas. Puede ser... A. Khaleesi de Juego de Tronos. Puede ser... B. Natalie Portman en Star Wars. C. Puede ser Keira Knightley en Piratas del Caribe. ¡Ay! Difícil, ¿eh? Creo que es Natalie Portman. A ver, no sé. A ver, ¿queréis que hable otra vez? Sí, sí. Sí, espérate. Cuéntanos un poco con alguna palabra más. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal has pasado el día? ¿Un buen día? He tenido muy buen día. Por favor, ¿está clarísimo? ¡Está clarísimo! ¿Clarísimo? Bueno, no, no. No, no es Natalie Portman. ¿Está clarísimo? ¿Está clarísimo? No lo sé. A ver, tú qué dices, Javi. No estoy dudando. ¿Tú tienes clara Natalie Portman? Yo tengo entre la C y la B. Pues entonces tiramos por la B. Por la B. Vais por Natalie Portman, ¿no? C o B, c o B. Claro, es que no lo tengo claro. No lo tengo claro. A ver, Javi, ¿tú qué quieres hacer? ¡No lo tengo claro! ¡No lo tengo claro! Es muy difícil. ¿Tú qué estás pensando? Porque lo mismo la estáis liando un poco. Pregúntale algo más si quieres, si no lo tienes claro. Sí. Muy bien. El pelo ese tan largo que tiene lleva mucho curro, seguro, ¿no? Esto ahora en verano te dará un calor tremendo. Nada. Lo lleva muy bien. Es nada, todo natural. Todo natural. Eso termina de ducharme y se queda así. Ya se ha quedado. Es que yo lo estoy escuchando claramente. Yo no me acuerdo. Es que no llega a ver Juego de Tronos. No lo sé, no lo sé. ¿No se ha jugado? Pues va a ser ella. Es la de juego. Es ella. ¡Kalesi! ¡Kalesi, Kalesi, venga! ¿Kalesi dices? Javi, ¿tú de acuerdo? Claro. Y además ya viene un poco también. Claro, viene Kalesi. Viene Kalesi, claro. ¡Pues sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Kalesi! Vamos a escuchar un poco a Kalesi. Una demostración, María, por favor. Yo soy Daenerys de la Tormenta, de la casa Targaryen, de la sangre de los antiguos valyrios. Yo soy la hija del dragón y os juro una cosa, que quien no vea esta noche el hormiguero morirá gritando ¡Dracarys! Muy bien, muy bien. Y vamos con la última, que es una voz muy especial. Que entre, por favor, ¡Iratxe Gómez! ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¡Oigo! Es como que todo suena. Algo ha pasado. Algo ha pasado ahí. Se les ha despertado todas las alarmas, ¿eh? Vale, puede ser. Atención, ¿eh? Puede ser. A, la voz del Mercadona. Claro que la ha tenido. A fuego en el cerebro. B, puede ser la voz de las máquinas de tabaco. Su tabaco, gracias, ¿vale? O C, podríamos tener delante a la auténtica Siri. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, eso sería un comentazo, ¿eh? Tener a Siri aquí. ¿Te imaginas? ¿Para pedirle cosas? Sí. ¿Queréis que vuelva a decir buenas noches? Por favor, por favor, sí. Buenas noches. ¡El Siri! ¡No! ¡La seta pata! ¡Correcto, el Siri! ¡Esto es muy emocionante! ¡Wow! Por favor. ¡Increíble! Oye, Siri, ¿qué tal estarás hoy? Yo siempre que estoy con vosotros estoy de maravilla. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oye, Siri, ¿qué tiempo hace? El que tú me pidas, guapo. ¡Maravilla! Es que apetece que se quede ya toda la noche. ¡Qué ilusión! Necesito preguntarte alguna cosa, tengo mucha curiosidad. O sea, ¿cómo fue, cómo se graba Siri? O sea, ¿pero cuántas frases has grabado? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo se hace eso? ¿En cuánto tiempo? Es en mucho tiempo. La primera fase de desarrollo fueron aproximadamente tres semanas de estar una media de cuatro, cinco, seis horas de estudio, repitiendo una frase tras otra, hasta hacer un total de unas 11.500. ¡Hala! ¡Wow! Pero luego se hicieron otras fases de desarrollo, claro. Ajá, ¿y te han seguido llamando para hacer más frases o ya las has hecho todas? Bueno, esto sigue en desarrollo. Lo que pasa es que, por lo visto, me jubilaron. ¡Oh! Un momento, un momento. A ver, un momento. Entendemos todos que eres millonaria. Pablo, me enteré de que eras Siri porque lo vi en televisión y me enteré de que había dejado de ser Siri porque mi prima se compró otro iPhone. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero eso es serio? ¡Hala! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Pero quiénes son los de Siri! ¡No puede ser! ¡No quiero que haya otra voz! Ah, por cierto, que sepáis, que sepáis que Irache también es la voz del GPS. ¡Wow! ¿Eres la voz del GPS? ¡Os tengo muy localizadas! ¡Por favor! ¡Qué fuerte! ¡Pero espérate un momento! ¿Puedes decir... ¿En la próxima rotonda a la derecha? Sí, por favor, ¿puedes decirlo? Por favor, toma la tercera salida a la derecha. ¡Pero Irache, ¿a ti no te pasa que cuando hablas la gente se queda como un poco en shock? Imagínate que además soy profesora de lengua española y de inglés en un instituto. Tú imagínate la carita de mis niños cuando se empiezan a portar, pues como se hace los adolescentes a esa edad, y tú les dices, si seguís ignorando mis indicaciones vais a suspender todos. ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Muchísimas gracias por estar aquí! ¡A vosotros! ¡Nos ha hecho mucha ilusión! ¡Muchísimas gracias por estar aquí en el... Me vamos a poner aquí... Y os voy a contar una cosa, que voy a hacer hoy... Es un espectáculo de luz negra. No voy a decir nada más guay, no voy a decir nada más. No, porque quiero que lo veáis. Vale, oye, guay. Porque... Es muy negra. Es que si es muy negra... Bueno, lo vais a ver. Es negra, es luz negra, pero lo vais a ver. ¿A ti se te ve? Bueno. Ah, se te intuye. Se me puede intuir. Así que... Vale, pues ya estamos preparados. Luego os cuento. Vale. Muchas gracias. ¡Pilar Rubio! Allá va. Madre mía, Pilar, es comienzo. Tell me what would you do if no one was here but you if you could swallow your destiny and what would you say if everyone was away nobody was listening You can analyze me Your words can't pass upon me Get up on me, get up on me So you can You can analyze me Your words won't pass upon me Get up on me, get up on me So you can Get up on me, get up on me 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 Get up on me, get up on me, get up on me Get up on me, get up on me, get up on me Get up on me, get up on me, get up on me Get up on me, get up on me, get up on me ¿Y cómo te sentirías sin las cámaras en el cielo? ¿Y esto estaría sucediendo? Sé exactamente lo que me haría si fuera en tus brazos. Creo que me diría todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, baby! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bravo, querido! ¡Bravo, querido! Bueno, antes de nada, antes de nada, Pablo, quiero pedir un aplauso muy fuerte para una de las artistas más grandes de este país, que es Vinila von Bismarck. ¡Quierida! No hubiera sido posible sin ella porque ella es la que hace este número en The Hole. Ella es la que lo interpreta y la que me ha sufrido estos días intentando enseñármelo. Y además The Hole vuelve. The Hole vuelve, querida. Volvemos con el décimo aniversario. Con The Hole X. The Hole X. ¿Cuándo se sabe? ¿Cuándo estáis? Empezamos en octubre. ¿En octubre? Sí. ¿Y por qué se llama X? Porque, aparte de los diez años, la cosa va subiendo de tono un poquito. ¡Más! ¡Más! ¡Madre mía! ¡Más! ¡No puedo hacerlo! ¡Iremos! ¡Más! Sí, sí, sí. Yo he visto cosas en The Hole que nunca... El uno y el dos ya eran fuertecitos. O sea, que el diez se habían ido subiendo poco a poco. Poco a poco. Es que hay que estar en el agujero para... ¡SALIR DEL AGUJERO! ¿Qué tal alumna ha sido Pilar? A ver. Sea honesta, sea honesta. Si ha sido chunga, pesada, lo que sea, dilo. Mi pregunta es, ¿se le da algo mal a Pilar? Le ha costado Le ha costado un poquito Pero yo he puesto de mi parte Pero vamos, tenéis que verla a ella Es como una diva en el escenario No os lo perdáis Y Lila, muchísimas gracias Gracias chicos Alicia Oye, muchísimas gracias Por pintar el piano De nuestro color, solo en nuestro honor Sí, un detalle No hacía falta, de verdad ¿Has visto? Qué detalle Nosotros a cambio te hemos preparado Una sección Lo he hecho por vosotros Solamente por vosotros Nos han cambiado a Alicia Quizás no está por allí Vale Pero vamos, que te hemos preparado Pero Pablo Nosotros miramos para allá Porque está ahí Ahora está aquí Ahí también está Sí, pero está ahí ahora Vale, la sección se llama Bien, te voy a explicar un poco La sección de cómo funciona Hemos puesto cosas on fire Pero las hemos puesto a cámara súper lenta Entonces, te vamos a poner el vídeo al revés Y tienes que adivinar qué objeto era Antes de que se recomponga del todo Sí, antes de que estuviera on fire A ver, así dicho suena raro, ¿vale? Pero cuando lo veas Lo vas a tener clarísimo Mira Esto es algo que lo hemos puesto on fire O sea, lo hemos explotado ¿Qué puede ser? Espacio, espacio, espacio ¿Agua? ¡Huevo! 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 Sí, sí, ahí sí Lo he visto, lo he visto ¡Huevo! Es un huevo de gallina Es huevo humano en este caso El huevo está on fire Bueno, completamente Totalmente Bueno, ya lo has pillado Ya lo has pillado Espectacular En el siguiente ya no te vamos a ayudar tanto, ¿vale? Atenta ¿Qué es esto? A ver, a ver Se va recomponiendo Tienes que fijarte en esas partículas A ver qué son Esto son Es comida No A ver A ver Italian No, creo que son chitos No, chitos No, no, no Es pasta Sí Es pasta Es pasta On fire Es que da gusto verlo con tu canción, ¿eh? Qué barbaridad Bacarrones explosivos ¿Has visto qué bien queda tu canción con cosas explotando? Queda perfecto, ¿eh? Da gusto verlo Vamos con otra porque es que es un vicio ¿Qué es esto? A ver Yo te digo Esto no es de comer Es un objeto Vale Ahora es muy difícil todavía Paper ¿Papel? ¿Es papel? No, no, no Es más duro Mira, ahí se ven unos ojillos A ver Es una escultura Sí Sí, pero Sirve para algo Para acumular dinero Sí ¿Una hucha? Sí Me encanta que los ingleses lo llaman cerdo banco Me ha dado un poco de cosas cuando ha explotado el cerdo Y hay premio Sí, da un poco de pena El premio es el prestigio Que no es poco Y un Grammy también Si lo ganas el siguiente te damos otro Grammy Para tu colección Atención, el siguiente es difícil, ¿eh? Atenta Piensa en vacaciones A ver Esto es La playa El Caribe Esto es Es Como Arcilla Como No Es Es Arena Sí ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí ¡Bien! ¡Qué gano! ¡Ya queda poco! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Maravilloso! ¿Quieres una más, Pablo? ¿Eh? La última No, no, yo estoy bien Es suficiente, ¿no? Es suficiente cosas explotando No, pero es que estaría toda la noche viendo cosas explotando Y sobre todo estaría La verdad es que mola Me pongo ya a un reloj, de verdad, Alicia, para esperarte Ni siquiera, o sea, una videollamada es complicada Estás en Nueva York, me imagino Y aún así tienes una luz y una energía absolutamente maravillosa Gracias, muchas gracias Ha sido un placer hablar contigo Y te mandamos La verdad es que estoy deseando oír Un beso desde España Libre de virus ¡Chao! ¡Maravilloso! ¡Bien, Alicia! ¡Hasta pronto! Adiós Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos, por favor, en las redes sociales Gracias